muy buenas bienvenidos al primer episodio del podcast fotografía stock del 2022 qué tal josé luís cómo estamos pues muy bien muy bien muy bien aquí estamos y vamos a empezar porque ya está toda la pandilla y escuchando la pandilla de enfermos a ver qué les vamos a aportar a enseñar o no sé cómo definirlo vale porque ahora el que más tiene que aprender aquí voy a ser yo y te voy a consultar a ti porque quiero quiero diversificar mucho más mis porfolios y aunque no tengo queja en el micro porque ahora se está poniendo de moda el micro todo el mundo hablando de micro todo el mundo quiere micro porque será ya lo hemos dicho siempre en este podcast y hemos dicho siempre que el micro no hay que perderlo de vista y yo soy defensor siempre del micro que he tenido varias estrategias a lo largo de estos años pero el micro nunca lo dejado de mantener y de echarle leña entonces quiero crecer un poquito más en el micro y descubrir alguna nueva agencia que no va a funcionar como adobe y como satel pero por lo menos tener un piquito más o un par de piquitos más así que yo creo que aquí el que controla del tema ese eres tú garles pues vamos vamos a hablar de microstock pero como siempre vamos a hablar antes de arcadina que un año más nos está acompañando y apoyando con el patrocinio de este podcast ya sabéis todos que en arcadina punto com barra esto que os tenéis las mejores páginas web de fotografía para fotógrafos y ahora sí jose dice que no aquí la dieta no sabe lo que pasa pero que tú yo no vemos la cara y jose luis ha sacado un flash y ya pegó un flash hasta la webcam que la ha dejado que la dejado tiesa bueno vamos a ver yo también te digo una cosa estoy muy emocionado muy 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 emocionado y muy motivado últimamente con getty a mí me tiene encantado sí 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 no sé qué me está pasando ahora con getty pero ahora como que lo tengo un prioritario en prioritario a mí además me me flipa que lo aceptan todo tío bueno también porque como que es más acurado y ya sube ese contenido pues más mejor y tal pero ostias y súper cómodo nos educan bien nos educan bien y al final ya acabamos ya sabiendo lo que quieren y tal y al final pero bueno esto que lo sepáis todos que esto no esto los hablo vas aprendiendo cada uno con los años depende tipo de fotos que tú hagas pues son para un sitio o para otro vale entonces yo una cosa que quiero saber es en qué agencias micro estás tú tal es en qué agencias micros con las con cuáles trabajas y con cuáles te gustaría trabajar cuáles has oído por ahí que están mirando bien voy ya que tengo nada abierto porque es que no si no no te sé decir claro yo me he metido muchísimas por probar y poder contarlo sí vale pero pero no todas funcionan voy con las básicas o sea adobe stock la mejor shutter stock hay stock foto vale estas tres digamos que esto es lo más básico de todo que funciona que para aquellos que sois nuevos el mismo contenido que tengo en una agencia tengo en el resto no hay nada exclusivo aquí tenemos también free pick que también funciona a veces coge más a veces menos la interfaz funciona más o menos mejor pero que vender vende vale digamos que con estas cuatro tenemos cubierto el top 4 d de agencias micro luego dreams time 1 2 3 rf deposit y big stock digamos que yo las tengo y además me mola porque no tengo una carpeta aquí en el navegador ya tengo como segunda división pone en catalán sabes hago una división y ahí y ahí tengo desplegable como tengo estás 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 de ahí y ahí en esas esas digamos que con el contenido que lo subes a las principales van también lo subo ahí sí 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 pero ahí para mí eso hay igual que a la mí también está ahí vale yo lo subo y ni miro si han rechazado lo que sea algo como tiran millas o sea ahí a tutiplen porque si no 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 nos daría la vida vale en en shatter por ejemplo que esto lo hablábamos la semana pasada si me rechazan contenido que pasa muchas veces por por lo que sea pues el robot de shatter te rechaza no y te hace por por lo que sea pues sí que lo reviso y lo resubo en caso de que considere que el rechazo pues no debería ser vale que más tenemos por aquí luego tengo otra carpetita una subcarpeta que pone especiales no pone especiales que ahí tenemos a la mí que ya hemos hablado de ella que para mí es una micro rara creative market que ésta te mola mucho a ti si yo no subo contenido en creative market desde hace mucho tiempo porque es un poco en rollo y en vato vale en vato la tengo aparte porque es para darle de comer aparte pero funciona muy bien o sea las comisiones son chulas la interfaz funciona es complicado de narices de hecho ya lo comentamos que vamos a hacer un tutorial para trabajar con en vatos precisamente porque es una interfaz un poco es lo que más liosa pero es que escucharles es que en vato en vato engloba varias agencias creo era la algunas fotos de un exactamente pues creo no me acuerdo cuál otra era sí 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 es tenían como un convenio la verdad es que yo ya directamente entré por fotodune que lo tengo aquí y subimos a en vato y ya está que más que quien te suba bueno sigue 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 tenemos luego pom5 que esa ya únicamente le sumo vídeo porque no igual que ningún o sea ahí se pueden subir fotos pero que no se vende nada no solamente vídeo y de micro ahora mismo ya estaría vale porque sí que hay hay un montón de agencias más pero que realmente por ejemplo está boca van y match que la tengo como estas macros una distribuidora qué más tenemos por aquí camba pero en camba no estoy ella y en ella también distribuye con getty sí sí pero hace la hostia que no les subo nada tío pero sí tengo cuenta en ella y van cayendo ventas me llegan correos de que han vendido por son céntimos entonces una vez al mes es básicamente función con esto con con getty o sea en el momento en que ha pasado el día 20 pues acabo de un día dos días empiezas a recibir correos de yen de que se te ha vendido contenido oye y tú en getty ya estando en getty en en i stock volviste a aplicar y te cogieron en getty como fue sí pues sí verdad fue así pues sí con el mismo correo con el mismo correo de i stock no 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 con otro ahí bueno que no sé seguro si esto se puede hacer así o no vale estoy sudando a ver si empieza muy mal el 2022 pero bueno que sí que que yo conozco mucha gente que está en i stock y sencillamente lo que haces es aplicar para entrar en getty y si te coge tienes dos cuentas en vato en vato en la que estoy deseando que se publique ya la academia el tutorial este porque para los que no habéis vamos yo estoy en el vato pero para los que no sabéis cómo vamos entrar es difícil entrar es difícil entrar es difícil entrar son muy selectivos y de hecho en vato mora también que tienen selección de vídeo y selección de fotos son dos aplicaciones totalmente diferentes y yo aplicará de fotos entre la de fotos y ya está pero el tipo de contenido que tú subes pues varía la selección que te hacen y una vez estás adentro pues es eso es que el panel de control es un rollo increíble entonces una verlo con propiedad yo necesito grabarlo a pantalla y enseñar bien cómo funciona vale tú no tú no controlas o no o te lo hace yo en vato ya desde que entré no he subido yo ya me lo hacen esto para la gente porque muchas veces me preguntáis yo evidentemente pues empecé como todos y subía contenido a todo el mundo además probaba cosas demás y mis porfolios han sido un desastre por años porque estaba probando cosas y hacía locuras no desde hace ya tres o cuatro años que trabajo mucho más en serio todo el stock y mis porfolios ya tienen un sentido aunque evidentemente pues tienen contenido antiguo que pues como hemos hecho todos las fotos típicas que eso no se venden a tiros y desde hace dos años no subo yo mi propio contenido sino que tengo una persona que me ayuda con el tema fotografía stock y me sube el contenido vale que era del mismo equipo de etiquetadores que teníamos en esto que era entonces pues por ejemplo en vato aplique aprobé y ya no he subido yo ninguna imagen con lo que no te sé decir cómo cómo es el marido control pues que más es una de mis objetivos para el año que viene sigue sigue tengo otra agencia que me gusta mucho que es muy difícil entrar pero me gustó mucho el trato esta es nueva y me reuní con ellos hace relativamente poco el mes pasado y me gustó mucho porque es trato muy humano que es imago imago es una agencia de stock alemana sí sí eso es micro bueno son una agencia directo o sea venden maisto por decirlo de manera pero trabajan son súper exclusivos o sea trabajan con muy poca gente yo presenté una aplicación el tío me estuvo hablando por correo varios días y cuando vio el portfolio y le gustó y tal entonces me propuso una entrevista hicimos una entrevista con la jefa de de reclutamiento la de recruiting y digamos la que habla con los fotógrafos y el tío que a mí me han asignado que es el contacto directo que tengo con la agencia y estuvimos haciendo una una entrevista y tal y y bueno pues súper guay de que me estuvieron explicando cómo funciona todo de cómo es el el sistema de subida y tal porque es todo como muy casero pero bueno todavía no sé los resultados porque les estoy pasando mi portfolio y evidentemente pues eso lleva un proceso un poco largo entonces yo entiendo que es micro sí 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 yo puedo subir todo contenido no no es exclusivo y lo otro es que la la manera de pagos que tienen funciona diferente te dan un reporte cada mes y te pagan a que llegas no estoy seguro tío que te lo digo me moría si eran mil o mil quinientos euros entonces pues evidentemente primer mes es muy fácil que no cobres porque entre que subes tu contenido lo catalogan y demás pues eso tardará un tiempo no y luego pues cuando recibes el pago lo recibes todo de golpe yo estoy haciendo la prueba es una agencia con la que he vendido bastante contenido a través de adictive y bueno pagaban licencias de un dólar o sea que tampoco es que sea nada del otro mundo seguro que tú también tienes alguna licencia de hecho de hecho está habiendo muchas quejas por el tema este claro a mí es que es eso yo al final si meto las fotos una distribuidora quiero que se vendan a precios altos entonces pero está pasando en todas a ver las principales que western y adictive o sea yo en western tengo muchísimas ventas de 0.69 a mí en caban también me pasa de mira voy a abrir el panel de caban porque el otro día también estoy mirando igual en caban igual me lleva un poco de rabia bueno mira una de 3.09 0.67 sí pero pues eso que al final prefiero yo directamente poder contactar con las agencias que venden a precios bajos y vender mi portfolio entero que para eso para eso tengo un portfolio grande yo todavía no llego a entender el tema de de esas comisiones de que una agencia macro vende en imago que supuestamente es micro no porque es micro imago pero supongo que tendrán a lo mejor su parte de premium es que a ver que no coño porque es que al final nosotros decimos micro macro pues esto es una agencia de stock o sea al final me entiendes lo que te quiero decir que la catalogación que hacemos es nuestra pero yo estoy revisando ahora mismo si más es un banco de imágenes entonces bueno a 0.67 0.67 un montón todas todas y encima todas un montón de descargas y todas a 0.67 sabes entonces no sé no sé que no sé que cómo será eso no sé porque yo a ver al final es el tema de las distribuidoras si estás cediendo tu contenido para que te lo distribuyan pues evidentemente pierdes parte de control sobre el mismo es lo que es lo que hay igual que si lo metes en agencias que también lo hablábamos hace poco que lo metes en agencias de en las que pueden hacer cambios radicales no puede retirar no puede retirar o cualquier cosas eso es lo que es lo que a veces me da pereza sabes decir voy a intentar aquí voy a intentar porque sabemos que al final adobe sater las principales yo soy también con deposit y también estoy en creative market en freepeak al final siempre están siempre en su línea y es raro que hagan hombre como algún cambio como es raro pero lo puede hacer como ha hecho sater no pero sabes que siempre funcionan bien y que no sé es lo que me da un poquito de pereza a lo mejor de invertir un esfuerzo en nuevas agencias sabes pero en vato he oído hablar muy bien y habláis siempre maravilla me tiene muy contento y la otra que me ha dejado que está ahora entrando pero es una que hace mucho tiempo que no entro es canstock foto no sé si tú también él a ver al final es eso que si lo piensas o sea en el momento en el que puedes utilizar un un software para subir el contenido en todos lados vale como más agencias este es más fácil cuando lo tienes que hacer manual tú y yo creo que el tema es no subir a lo loco a todos los porque es que se te va muchísimas horas en mucho tiempo de catalogar y demás y en calstock todavía no 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 esto es esto es este registrado está entrando ahora pero me pide es una autenticación de dos pasos y no no le miramos pero pero no no estoy registrado y hace mucho tiempo que no subo yo al final dejé de subir contenido en lo que no me daba resultado por 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 comodidad o sea bueno igual que tú igual que yo me imagino que la mayoría de la gente o sea si si hablamos de micro y yo creo que las las cinco o seis a las que le metería pues sería adobe shatter i stock free pick alami y yo creo que me quedo y envío y en vato es evidentemente y deposit si quieres y color box color box no estoy si me suena y la verdad que no estoy y dreamstime y 123 rf me dan rabia porque hace años funcionaba muy bien tío a mí dreamstime me iba muy bien y empezó a bajar 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 y se diluyó muchísimo sigue dando comisiones porque bueno pues si sigue teniendo ventas pero no no es lo mismo ya y 123 rf me iba muy bien porque era muy cómodo de subir porque no había que catalogar no había que poner la categoría tú subías por ftp un procesabas ya corre y llegó un momento en el que empezó a funcionar mal el panel de control luego sé que fue comprada entonces como un fondo de inversión chino lo compró y estuvieron tiempo como en un limbo en un impase y tal no y al final pues ahí ha quedado él hay un porrón de agencias y yo creo que hay que ir con cuidado donde se está porque luego pues pasan desastres también estaba en 500 picks también si te acuerdas pues escucha carles da una lista una lista es por prioridad para todos los nuevos todos los que empiezan da una lista de 5 agencias micros en la que deberían de estar a ver falta que entren por ejemplo en free pick o en embaldo no es fácil entrar no, pero tú da una lista una lista en la que tú aconsejarías que lo intenten la acabo sí, sí la que acabo de hacer es adobe, shutter, eye stock free pick y embaldo yo con estas 5 a correr o sea con estas 5 yo creo que que estás en el top 5 de microstop no creo que me deje ninguna si evidentemente tanto a free pick como en embaldo no es fácil entrar ahí pues de lo que se trata es de hacer mejor contenido y de nuevo una cosa son agencias que vendan y otras contenido que vendan o sea la clave está en el contenido tú puedes subir lo que sé fotos de sandías en todas las micros y no se te van a vender a ningún lado por mucho que la gente venda o sí bueno yo creo que con esta información yo creo que oye está más que más que de sobra a todos los que empezáis ahora que estáis intentando pues oye abriros un camino en el mundo del microstock pues yo creo que pues si Carly lleva razón en esas 5 agencias lo que ha dicho que en vato es complicado yo también me gusta a mí también deposit me gusta porque es cómoda de subir simplemente por deposit foto me gusta yo de hecho es la que de las que sigo subiendo ¿sabes? o sea que me gusta tal cual a ver para aquellos que comenzáis yo creo que es más importante poner el foco en el contenido que en las agencias ¿vale? y si yo fuera a comenzar ahora desde cero me centraría únicamente en Adobe Stock Shutter y iStock y como como un burro ¿sabes? o sea sin mirar nada más porque es que si no yo veo muchísimo tío que la gente pierde tiempo o sea en en todos los grupos en los que estamos de stockeros que hay tropecientos mil y recibimos muchísimas y ves siempre gente que hostia ¿y en qué agencia tal? es que no me funciona esta agencia es que esta tampoco y te sabes yo es que Carles yo ya lo he dicho ya cuarenta mil veces tío yo en el podcast lo he dicho siempre o sea que al final no hay ningún truco el cual puedas decir pues mira esto funciona aquí no 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 su siempre tu estilo de foto de fotografía el tipo de fotos que tú haces el equipo que tú utilizas porque puedes usar con doscientos como un treinta y cinco como un cincuenta yo que sé cada uno tiene su equipo a lo que está acostumbrado a trabajar y lo que se le da bien y lo que maneja bien entonces de cada fotógrafo sale un tipo de foto entonces eso no te puede guiar nadie hombre te pueden guiar un poquito decirte mira yo esto lo mandaría aquí lo mandaría allí y tal pero yo eso lo he aprendido con los años y al final pues mira unas fotos las subes en un sitio las pierdes porque no las ha vendido y otras pues al revés y donde tú creías que iba a estar bien pues están mal y donde creías que estaban mal pues al final ha resultado que las he quitado un sitio y las he puesto en otro bien y ya está o sea que al final los años te llevan a ese equilibrio y a esa visualización de las agencias en las cuales al final pues te va a ir mejor o peor es una estrategia es como una estrategia como el que hace la quiniela o como el que hace yo que sé cualquier juego yo que sé a la hora de jugar un partido de fútbol pues tú elaboras una estrategia hay veces que te puedes resultar positiva y otras veces negativa como el COVID puedes dar positivo o negativo ¿sabes? entonces pues es así ¿sabes? es lo que dices yo creo que es parte de la estrategia de cada quien yo abogo por el micro a mí me funciona muy bien es algo que casi casi cada mes es lo mismo hay subidas puntuales porque vendes más licencias extendidas o lo que sea pero es súper estable y siempre va en crecimiento en micro lo que mola que te cagas son los vídeos y todos los fotógrafos nuevos o videógrafos que conozco que han empezado a meterle caña al vídeo desde un inicio y de hecho aquí en el podcast hemos traído a varios que han explicado sus casos personales es la manera más rápida evidentemente generando contenido de valor y bueno o sea de calidad no claro o sea pues eso estar creando contenido pero da igual si haces vídeo fotos o vectores o sea al final lo que importa es que crees algo que se pueda vender muchas veces a una industria como la publicitaria que al final es para eso para lo que trabajamos dicho todo esto tenemos un anuncio para todos aquellos que estáis empezando en el stock que sepáis que estamos haciendo cambios muy grandes en la academia stock vale hay una noticia importante que tenemos que dar esta semana así que estás atentos mirad el blog de stockeros stockeros.com mirad las redes sociales nuestras porque cambiamos para el 2022 toda 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 la estrategia de la academia de stock y la intención que tenemos justamente es que todos los miembros de la academia estén ahí de nuestra mano para conseguir resultados lo antes posible y ahí pues pasa también por esto mismo que estamos hablando por estar en las agencias correctas por estar subiendo contenido adecuado por etiquetarlo bien por generar el que toca en cada momento etcétera 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 así que os esperamos en la academia esto José Luis ojalá la hubiera tenido yo en su día joder pues tú así que nada hubiésemos ganado unos cuantos años ya ves y unas cuantas canas ya ves bueno pues nada espero que hayáis empezado todos muy bien el 2022 y nos seguimos escuchando como cada semana en el podcast de fotografía stock un abrazo y hasta la próxima y por eso te digo chao 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 chao